Jesús viene y lo inalúa, Él comienza a establecer el reino de Dios. Y para entender y descifrar lo que es el reino, hoy el Evangelio es mapa de dos parábolas. Jesús explicaba a la gente sencilla las cosas del reino con parábolas. ¿Qué son parábolas? Comparaciones. Jesús ocupaba el reino de Dios con una realidad muy propia de la vida, pero sobre todo que sea conocida por el pueblo sencillo. Por ejemplo, en tiempo de Jesús, ¿quién no sabía lo que era la tierra, la gran tierra, ese franco? ¿Quién no sabía? Por el mundo, porque ese era el trabajo que se hacía. Por lo tanto, las dos parábolas tienen que ver con esto. Jesús comienza diciendo, el reino de Dios se parece a la semilla que no ofrece siempre la tierra, así en el reino de Dios. ¿Qué nos está queriendo decir Jesús con esto? Que todos nosotros somos cooperadores de Dios y que estamos llamados a sembrar. ¿Qué debemos sembrar? ¿Qué debemos sembrar? Que le decimos a Dios en el Padre nuestro, hágase tu voluntad. Pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros sepremos la paz, no la guerra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros perdemos, no perdemos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros seamos solidarios, no pichirres, tracaños, huesos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros hagamos el bien sin estar esperando nada a cambio, por interés. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no debemos sembrar y nunca terminar.